La Sala de lo Constitucional tiene varios días de estar en acefalía y los diputados no logran un conceso de quien podría ser los magistrados de la Sala de lo Constitucional. A ellos ahora les interesa más que la elección enfrentar al diputado independiente Leonardo Bonilla, quien acusa a los partidos grandes de estar negociando cuotas de poder en la sala. Porque usted públicamente en televisión nos ha llamado corruptos, que estamos en una corrupción y yo le exijo que este día presente las pruebas de la corrupción a la cual se está refiriendo. A través de los medios de comunicación se ha expresado que han habido reuniones entre partidos políticos y yo no he dado crédito y al menos no he declarado que así es. Y lo que dije es que si esto se está haciendo eso es corrupción y lo mantengo. Y espero estar equivocado y lo reconoceré si aquí realmente se hace un trabajo de cara a lo que la misma Constitución manda y las leyes mandan. Guillermo Gallegos también rechaza los señalamientos. Discutíamos el tema del diputado Bonilla, de los vehículos que utiliza aquí en Junta Directiva. Lo estamos viendo con el diputado Romero. Pero uno no va a decir nada de eso tampoco. Tampoco. Que para ir a una entrevista hay que darle vehículo. Que para ir a otro lado hay que darle vehículo. A estas alturas del partido y después de varios días de atraso, Norman Quijano insiste en que se ha avanzado por lo menos en reducir el número de aspirantes a la magistratura. Es importante lo que hemos hecho ahora. Tal vez para las personas que tienen un discurso permanente de antipolítica lo usarán para cuestionar y decir que solo venimos. Es importante. Nosotros habíamos presentado una lista de 15 y esa lista la hemos reducido prácticamente a la mitad. Lo cierto es que mientras los diputados no elijan a los magistrados, nadie podrá ampararse ni señalar inconstitucionalidades de cualquier decisión que afecte a los ciudadanos. Sin embargo, en esta ocasión la comisión política quedó abierta, mientras los diputados políticos siguen analizando sus propuestas. Para Carasúcia Noticias, Xiomara Rivera.